Hasta 40 millones de pesos ofrecen las autoridades departamentales del Cesar, por información que conduzca a los reactores de Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años, cuando siendo aproximadamente las 10 y 50 de la noche de este domingo, alrededor de 10 individuos identificándose como miembros del ELN, de civil y con armas de corto alcance, con tapabocas y guantes, llegaron al sitio y preguntaron por el propietario de la finca, al percatarse de su estado de salud y al clamor de la familia, proceden a llevarse en contra de su voluntad a la esposa de este. De los 10 sujetos que llegaron al predio, 8 de ellos emprenden la huida con la señora Amanda Arroyo. Dos sujetos quedan en la finca y son quienes le manifiestan al señor Julio II Muñoz Arroyo, hijo de la víctima, que no tomara contacto con las autoridades, que en dos días le llamaban para hablar con él. Estos sujetos, al llegar al sitio, informaron que son integrantes del ELN y luego le manifestaron al hijo de la víctima, que son integrantes de las extintas FARC. No sabemos los móviles el porqué, pero reprochamos el hecho de llevarse o raptarse una femenina de su finca, gente humilde, trabajadora, luchadora del territorio del municipio de Tamalameque, que es más exactamente del corregimiento de Zapatosa. Pedimos a los captores o a las personas que la tienen, que por favor la devuelvan sana y salva al seno de su familia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.